Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar incluido en ese gran trabajo discográfico que yo sé que va a ser un trabajo que toda Colombia va a valorar muchísimo más, va a querer mucho más y yo sé que lo vamos a disfrutar porque pienso que debemos recordar a Martín Elías con mucha alegría. Es una canción muy bonita que me grabó Martín Elías y yo sé que a todo el mundo le va a tocar, a todo el mundo le va a llegar esa canción, a todo el mundo le va a gustar. Y al fin llegaste tú a llenar mi vida con tu amor, a ponerme loco el corazón, como yo soñaba ahí donde estabas, que hace rato te necesitaba, hace rato me dolía el alma, pero todo eso cambió gracias a Dios, porque al fin llegaste tú a llenar mi vida con tu amor, a ponerme loco el corazón, como yo soñaba ahí hombre.